Cada viernes estaremos analizando las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con Claudio Irujo y Carlos Almanzar. No te lo pierdas. Y agradecer a Lubricantes Amaligo, diseñados para hacer el mejor, y agradecer al TIS, Juntos Sin Límites, por esta sección de Marketing Deportivo, nuestra sección estelar, recibiendo como cada viernes a nuestro compañero Claudio Irujo. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, y dándole las gracias al público. Y de inmediato queriendo tocar un tema que está lamentablemente muy en la palestra, con el tema este de todas estas situaciones que han venido entrando con el tema de la organización, que fue desmantelada con tanto con las organizaciones, tanto el DNCD como varias organizaciones. Pero aquí lo que tú dirás, ¿y qué tiene Claudio que hablar de este tema? Y hay mucho porque hemos visto cómo ha salpicado con el tema este de algunos atletas, específicamente del béisbol, el tema con el lavado. Entonces, en base a eso, y con la temática que tiene nuestra sección aquí en el programa, esto tiene mucho que ver con lo que es el deporte, sobre todo el deporte profesional, que maneja tantos recursos, tantos recursos, tanto desde el punto de vista de los clubes, desde los atletas, donde hay transacciones muy fuertes que se hacen de compra de atletas, de transferencia de atletas. Y por qué el deporte, por lo que hemos visto, es tan atractivo para el tema del lavado de dinero. Inclusive, haciendo un poquito de historia y moviéndonos a Colombia, grandes personajes de la historia que han delinquido en estos ámbitos, han tenido como base de sus inversiones el tema de equipos de fútbol, por ejemplo, específicamente en Colombia. Y las historias están ahí. Y el caso de México también. En el caso de México también. Actualmente, el Canelo Álvarez está teniendo un tema de investigación también de lavado. Aquí no venimos a saber si son culpables o no. Simplemente que es una realidad que se está viviendo en el deporte. Dando un contexto. Exactamente. Y el mismo en Forbes, por ejemplo, aparece toda una cantidad de información acerca de lo que, bueno, no solamente el tema del lavado, sino también el tema de sobornos, como el caso de la FIFA. O sea, el deporte, por ser una actividad que, sin dejar de ser noble, está involucrada con tantos recursos económicos que se presta para que sea atractivo para delinquir grupos tal vez externos al mismo. Pero en el caso específico del lavado, que es lo que mucha gente le sorprende y porque eso es lo que quería traer, mucha gente te dice, pero ¿por qué un atleta que ya tenía su futuro asegurado se involucra en algo así? Bueno, es que él es, por la cantidad de recursos que maneja, por los contratos que maneja, es muy atractivo para cualquier organización tenerlo como un instrumento, en lo que se prueba o no, de lavado. Ahí, en el caso de México y Colombia, como tú mencionaste, ya ahí se están haciendo esfuerzos de ver cómo se puede incluir en estas leyes de lavado de dinero este tipo de actividad deportiva. Estados Unidos es uno de los países que más presiona con relación a este tema, pero a todo esto hemos visto que los países se han ido adaptando de manera tal vez un poquito lento a tratar de controlar este tipo de situaciones. Dicho esto, quisimos invitar hoy a una amiga que es abogada y ha tenido mucho que ver con el tema deportivo también, porque ha trabajado para clubes deportivos, específicamente de la Major League, pero también se ha especializado en el tema de lavado. Y yo creo que es el momento idóneo para que estas informaciones fluyan y la gente entiende un poquito cómo se dan estas situaciones y qué se debe hacer para evitarlas. Así que, bienvenida Arlina. Hola, claro, hola a todos. Hola Arlina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Un placer para mí. ¿Qué es lo que ocurre con, no en la República Dominicana, en el mundo entero, con los deportistas que de momento uno ve que hay una incidencia quizá tan alta en verse involucrados en temas y en sospechas de lavado de activos? Ok, sin hacer referencia, como bien decían ustedes, a nadie en particular, en sentido general, hay un tema y es cada vez más las organizaciones gubernamentales están acorralando las posibilidades de por dónde lavar el dinero. Claro. Y dejando claro que cuando hablamos de lavado no necesariamente hablamos de drogas, hablamos de todo dinero ilícito, trata de personas, de niños en general. Entonces, cada vez más se le hace difícil y tienen que buscar una forma. Y ustedes, las estructuras que utilizan societarias y la estructura que utilizan son sumamente complicadas y sofisticadas para que se pierda el rastro. Entonces, el tema es, como bien decía Claudio, las figuras de alto, como diríamos, de alto perfil, que mueven mucho dinero por su lado profesional, son figuras perfectas, es un target perfecto para que las personas que necesiten lavar poder recurrir a ellas, porque no van a llamar la atención, porque el movimiento de compra de bienes raíces o de altas sumas en los bancos, aunque el dinero de lavado pasa por el banco de la forma más encubierta posible, porque los bancos tienen sus propios mecanismos de control, o deben tenerlo y lo tienen. Entonces, esas figuras son perfectas para utilizarla como cara de lavar, como bien dice el dinero. Pero, lamentablemente, en nuestro país, de los deportes que más, de la industria que más mueve, son nuestros queridos béisbolistas. Claro. Y, póngase a pensar, a lo mejor si son, en estos casos, béisbolistas, lamentablemente la gran mayoría viene de un sector que salieron de bien humilde, en su trayectoria hacen fortunas, luego cuando se retiran, a lo mejor no fueron bien asesorados durante su vida, entonces el dinero va mermando, va bajando la cantidad, ya tienen una costumbre a X nivel de vida. Un estilo de vida muy alto. Y pudieran confundirse y prestarse. Y a lo mejor también, no sé, no sé si sería muy ingenuo decir que pudieran a lo mejor muchos caer en la misma... Eso te iba a preguntar. O sea, ¿hay manera de tú ser un instrumento de lavado, a lo mejor de manera inconsciente, tal vez buscando, viendo un atractivo en un negocio que, pero no lo entiendes, pero te involucra y te están utilizando? ¿Es posible que eso suceda? Sí, yo entiendo que sí, que es posible, porque las fórmulas y los mecanismos que utilizan son diversísimos. Pero yo lo que hay, perdería la fe en el hecho cuando sea muy a menudo o muy recurrente, porque yo una vez te lo entiendo, dos o tres, pero muy recurrente, debe ya, hay cosas que te prestan a llamarte la atención. Pero ahorita Claudio comentó algo que me gustaría decirle, o igual a ustedes. Cuando Claudio me invitó al programa, yo le decía, hoy en día nuestra ley tiene sujeto obligado, así que es una persona a la que la ley les obliga a hacer su investigación y chequear que todo lo que pase a través de ella en relación no sea de lavado, ¿verdad? En otros deportistas no pasa, todavía nuestra ley no los hace sujeto obligado. ¿Y quiénes son sujetos obligados? ¿Los bancos? Ok, buen punto. Esos son sujetos obligados financieros. Pero yo como abogada, si hago transacciones de compañías, ahí estoy siendo sujeto obligado. Los contables, las cooperativas, los dealers de carros, todo, imagínense, miren como yo lo explico, que me resulta muy fácil. Pónganse a pensar, ok, sector privado, ya nosotros hemos hecho todo el sector público, ¿verdad? En captar, necesitamos su ayuda. Ustedes participan en ese baile. Ok, ¿en qué momento un abogado participa? No estamos diciendo que esté participando conscientemente. Claro. Ok, ¿en qué momento un abogado participa? Cuando asesora, cuando hace, sus empleados forman parte de la lista de accionistas, estoy dando ejemplos. Ok, muy bien, entonces el abogado cuando esté haciendo esa función es sujeto obligado y tiene que hacer tales y tales que la ley específica que tengo que hacer. Así que un abogado, cuando un cliente lo llama para que lo asesore, debiera de percatarse y asegurarse, tiene que hacerlo por ley, de que no está trabajando para una persona que pudiera estar involucrada en actos ilícitos. Exacto, entonces tú dirás, como muchas personas dicen, pero ¿cómo puedo yo tener la certeza? Mientras tú demuestres que tú hiciste todas las diligencias que la ley te exige, entonces, y luego pasa algo, bueno, pero yo hice todo y hasta ese momento esa persona me dijo que lo que cultivaba era plátanos. Claro. Y yo verifiqué todo, 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 y si era plátano. Y en todos los registros lo que aparecía era con una fila de plátano. Exactamente, exacto. Que en el caso del deporte, por ejemplo, se tipifican en Forbes, como le comentaba, el reporte de operaciones sospechosas, reporte de transferencias y derechos deportivos de jugadores, que a cada rato estamos comentando aquí, que movieron a un futbolista o a un pelotero de equipo, ahí hay una transacción económica muy grande. Todo eso debe ser reportado, según lo que leo acá con relación al tema de lavado, también reporte de accionistas y asociados, o sea, el tema de transferencias de acciones y todo esto, que aquí hemos visto que en los últimos tiempos, sin nada que ver, no estoy haciendo relación a eso, pero sí hemos visto problemas entre accionistas de clubes y todo esto. Claro. Todo esto tiene que estar siendo revisado o supervisado. O transparentado. Transparentado es la palabra. Por ejemplo, otra cosa, es que cada país tiene su propia endosincrasia. Claro. Ustedes sabían que, en el proceso de la certificación, lo aprendí, en Colombia los cirujanos plásticos son sujetos obligados, porque en las clínicas de cirugía plástica, a través del embellecimiento se lava mucho dinero. Entonces, ven lo que le digo, cada país tiene su propia endosincrasia. Claro, que nosotros puede ser que en un momento le agreguen que la industria del deporte, en X situaciones, pudieran ser sujetos obligados. Puede ser. Desde el punto de vista jurídico, ya la República Dominicana, con sus leyes constituidas antilavado, tenemos una robusta ley con relación a esto. Te lo pregunto por lo sofisticado que son estos sistemas, por inclusive utilizar vacíos jurídicos para el error calculado de si pasa tal cosa, lo que vamos a perder es tanto o vamos a salir en tal tiempo porque hay unos vacíos jurídicos. Háblame un poquito de cómo está preparada la República Dominicana con todo esto. Muy interesante tu pregunta. Nosotros tenemos una, teníamos una ley del 2002, pero tenemos una nueva reformada y robustecida, como tú bien dices, del 2017, la 155 del 2017. Para nosotros los abogados y para todos, no para las instituciones financieras, porque ya ellos desde antes venían, pero para todos los sujetos obligados no financiero es algo nuevo, innovador y no se están exigiendo. Pero todo cambio crea resistencia y crea, y son muchas veces, dependiendo de la magnitud, son lentos. Todavía, por ejemplo, los sujetos obligados no financieros como los abogados, somos auditados por la DGI. Y todavía, y tenemos que hacer declaraciones de transacciones, sospechos en su número, cosas, pero todavía es un proceso que, como yo digo, es lento, pero seguro. Es decir, la ley de lavado no se va, y las organizaciones internacionales no nos van a dejar que se queden en letra muerta, nos van a forzar a que se cumpla. Entonces, él me hizo una pregunta que no te respondí. si tenemos esa ley, si va a llegar a rebustecerse, pero todavía estamos en camino a, y otra cosa, no te acuerdas que el ser humano tiene una inventiva y una capacidad de creatividad, que siempre se podrían encontrar, pero las organizaciones internacionales están más basadas en buscar el dinero. Ya entendieron que a lo mejor, como tú dijiste ahorita, cogerte preso no necesariamente soluciona, pero si yo te toco el dinero, sí te afecto. Entonces, ahora están buscando la persona, pero cayéndole al rastro al dinero, para bloquear eso. Tú sabes que has mencionado en dos ocasiones el tema del sujeto obligado, y explicaste a qué se refiere, pero también dijiste al inicio de la conversación, que el deportista dominicano no está como sujeto obligado, entonces, desde el punto de vista jurídico, eso pudiera ser una especie, pudiera estar en su defensa, por entonces él no estaba, no está obligado a... Sí, es buen punto, sí, él no, pero sus asesores o quienes hicieron, lo asesoraron e hicieron las transacciones en la que el deportista se puede haber involucrado, sí son sujeto obligado. Entonces tú dirás, bueno, pero si yo como abogado le voy a hacer una transferencia inmobiliaria y toda una operación inmobiliaria a un deportista, conocido, y para colmo una persona que pueda ser muy conocida, yo no tengo... Y que ha durado 15 años ganando millones de dólares. Yo no tengo por qué dudar de que su dinero en la cuenta de banco que se va a comprar, es que oye inmuebles y yo le voy a asesorar inmobiliariamente, no tengo que dudar de que el origen de su dinero es limpio. Entonces ahí, él, el deportista en sí no es sujeto obligado, pero lo que lo asesora en sí, y vuelvo y le insisto. Y la carga penal entra, sí, al sujeto obligado. Entonces eso es lo que te pregunto, o sea, ¿pudiera ser eso una salida para los que estén involucrados en una situación como esa? Por un lado, pero en esta ley, miren si dura, dice no se permite la alegada ignorancia. Yo no puedo alegar, yo no sabía. Es como el deporte, yo no puedo decir esa medicina, yo no sabía que era prohibida. No. Claro. En la industria del deporte no es así, ¿verdad? Sí, Tú dices, yo no puedo, yo no sabía que ese jarabe tenía tal sustancia aquí. Como profesional del deporte, usted está obligado a saber lo que tiene esa medicina, y si no lo sabes, llama a un médico que te diga si te la puede tomar o no. Pues aplica eso a la ley de lavado, dicen, lo dice así mismo, lo tipifica en la alegada ignorancia, yo no puedo alegar, yo no sabía, porque la ley te dice, tú debiste haber investigado. A mí, a mí me llama la atención algo, por ejemplo, cuando hablamos de futbolistas como Cristiano Ronaldo, como Neymar Jr., como Lionel Messi, normalmente los vemos involucrados a ellos en casos de evasión de impuestos, pero nunca hasta este momento, por lo menos esos de muy alto perfil, que son probablemente los futbolistas más reconocidos, los que más dinero ganan de todo el mundo, no lo hemos visto involucrado en temas de lavado. Pero si te vas a las estadísticas, no te mencionan nombres, pero el deporte que más se ha visto afectado con el tema de actos delictivos, con el lavado de dinero, incluyendo lavado, es el fútbol. No, claro. No son esos personajes, pero sí existe. Pero la evasión fiscal está tipificada como lavado de activos. Pues entonces está. Ah, bueno. Dentro de los representantes de lavado de activos es la evasión fiscal, porque, analízalo, es dinero mal habido. Dinero que yo tengo porque lo evadí del impuesto, es dinero mal habido. Es un dinero que no se supone que me correspondía. El típico multar entiende siempre que está... Que no corresponde aunque no duela. Eso me responde a mi pregunta, porque el hecho de que quizá lo digan a nivel mediático, solamente digan, tiene un tema con el fisco, de unos impuestos que no había haber pagado, se oye mucho más suave, y mucho, muy diferente a decir, Leonel Messi está siendo acusado por lavado de activos. Así es. Porque inconsciente, no sé a ustedes, pero yo siento que la gran mayoría oímos lavado y pensamos en droga. Totalmente. Y inconsciente o conscientemente, entonces droga, por lo fuerte que significa el sentido de nada, tiene una connotación inmediatamente no aceptable. Como, bueno, tampoco lo otro es aceptable, pero déjame... Debervuélvele. Sí, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando tú dices lavado de activos, tú estás afectando directamente la reputación del deportista. Cuando tú dices evasión de impuestos, la mayoría de las personas tenderán a pensar, bueno, pero el tipo tendrá un contable, el papá, el hermano, el primo. Nunca la responsabilidad nunca es directa al deportista, y de hecho, fíjate que han sido inclusive condenados. Leonel Messi fue condenado en España. Creo que Cristiano Ronaldo también fue condenado. Sí, sí. Y al final... Su motivación para salir inclusive de un equipo a otro fue motivado en gran parte por el hecho de... Pero lo condenaron con pena suspendida, es decir, que no tuvo que durar ni siquiera un día detrás de las rejas, precisamente por su condición de un individuo de muy alto perfil, y que se supone que esa no fue su intención. Además, recuerda que no son evaluados, y ahí la doctora no puede dar más soporte con eso. No son evaluados como criminales comunes y corrientes, porque muchos de ellos no han tenido ni penas, ni han caído detenidos por ninguna situación. No son residentes ni mucho menos. Y construyendo sobre eso, la ley de lavado de activos permite o abre un rango a la negociación para este tipo de cosas, porque al final muchas veces se evalúa de qué estamos afectando y a quién. Vamos a poner un caso. ¿Se presenta una situación, Dios no lo quiera, o se presentase una situación con alguien como Michael Jordan, por ejemplo, que es una persona que es un... Ya deja de ser deportista, sino es un héroe. ¿No cabe aquí a nivel jurídico el poder de negociación? ¿O son tan estrictas las leyes que va a florecer un culpable y todo se va a dar el detalle, como en otros casos que hemos visto, que sencillamente se llega a una negociación, se devuelve lo que se lavó y puede ocurrir esto o no es flexible la ley? Es la pregunta. Tu pregunta es complicada. Porque la ley tiene que... Por el espíritu y la naturaleza de la ley, en todo el sentido de la ley, tiene que ser justa y igual para todos. No puede haber excepciones. Pero eso no quiere decir que antes de llegar a un tribunal o en cualquier momento no pueda haber una negociación. Ya eso dependería del tipo de caso, si es penal, si es civil, porque está tipificado. Es decir, las negociaciones pudieran existir, pero la ley es igual para todos. No es que sea estricta, es que su deber es ser igual para todos. Yo sé que tú has estado involucrada como abogada también, con algunos equipos. Y te hago la pregunta, no es necesario que tenga la respuesta, pero quisiera saber si ya los clubes deportivos, ya sea de fútbol, ya sea de béisbol, también tienen un nivel de responsabilidad en este tipo de acciones o pudiera estar impactando de alguna manera el tema de las contrataciones con los deportistas o simplemente es una responsabilidad del individuo, del deportista per se. ¿Pero cómo así? O sea, si yo, el tema pudiera estar impactando... La ley nueva, esta situación... Exactamente, la situación pudiera estar, con todos los ejemplos que hemos puesto de diferentes países que han estado involucradas con el tema del lavado y los grandes montos que manejan los deportistas, se pudiera pensar que los clubes deportivos estarían analizando el tema de topes salariales o ese tipo de cosas para ver cómo pueden controlar de alguna manera ese tipo de situación. Bueno, la industria del béisbol es una industria muy regulada y con muchas reglas, vaga la redundancia. Yo sí sé que ellos tienen y han tenido en el transcurso del tiempo aquí, que la oficina está aquí, del juez de béisbol de grandes ligas, sí tienen reglas y han supervisado y han hecho todos los normas y mecanismos posibles de transparentar que el dinero destinado a un bono, a lo que sea, llegue realmente como debe ser y a la persona que debe ser. Tú sabes que al ellos regularse por las leyes de Estados Unidos, también, y tienen sus reglas muy fuertes de no tráfico de influencia, de no soborno, de, bueno, de lavado y todo eso, tienen mucho cuidado en, vuelvo y utilizo el término porque me gusta de transparentar el destino y de dónde sale hasta dónde llega, desde sus fondos operacionales hasta su fondo de los bonos, hasta la entrega, y acuérdense que esto en nosotros, en nuestro país, está el tema de los agentes, está el tema de todo eso, y ellos regulan de que, en vista de protección también del prospecto, de que el dinero le llegue todo eso limpio, que pudiera impactarle por, pero desde otro punto, pudiera impactarle por el tráfico de peloteros, que lo pueden ver como de otros países que lo traen para aquí, lo pudieran ver como tráfico de personas, más que de, pero sí, no nos olvidemos que ellos sí tienen muchas regulaciones, que aunque estén aquí, pero son organizaciones basadas en una industria creada en Estados Unidos, entonces ellos se regulan y se cuidan de todo eso. Inmediatamente pasamos de lo particular a un tema específico de un jugador, no importa el deporte, y pasamos ya a una organización, pudiéramos estar hablando de asociación de malhechores. Tú estás duro y culvera. Es que me apasiona. Y no era de pelota que estábamos. Bueno, depende, eso habría que tipificarlo, dependería, pero no entremos ahí. Lo que sí es una realidad es que lo que hemos visto esta semana, que para muchos ha sido una sorpresa desagradable, porque se trata de ídolos de todo un país. Lo que sí yo quería tratar en este día era que es una realidad del deporte. Y es algo que a nivel mundial se tiene que empezar a tomar decisiones que controlen este tipo de situaciones que son... Y protejan. Exactamente. O sea, estamos viendo que toda una organización descansó en gran parte de nuestros ídolos sus ganancias, su manejo y el trasfondo de ese dinero. Y yo me voy a ir más lejos para finalizar. Yo creo que es algo que todo el mundo tiene que asumirlo, independientemente de que usted sea deportista, que creo que es muy válido una persona que ha ganado 100 millones de dólares. Tú dices, pero fulano está transfiriendo 20 millones de dólares, pero eso no es nada para él, pero el tipo ha ganado 100. Pero todo el mundo tiene que tener ese cuidado hoy en día. Porque usted no sabe... Cuando usted no sabe con quién usted está haciendo un negocio, usted puede salir perjudicado en cualquier momento. Exactamente. Es el mensaje. Excelente, Claudio. Así que vamos a despedir la sesión. Lamentablemente no hay tiempo para más. Pudieron estar hasta las cuatro aquí hablando, pero... Yo creo que se le ha hecho un aporte a las personas que estamos viendo esto con tanto dolor. Y yo creo que esto va a ayudar a entender un poco el porqué de todas estas maniobras que se han anunciado. Agradecer a nuestro invitado hoy. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Vamos a agradecer a los ubicantes Amal y agradecer al TIS por esta sección de Mercadeo Deportivo, despidiendo nuestro espacio, dándoles gracias a la Asociación La Nacional y nos vemos el próximo lunes en otro almuerzo de negocios. Bye, bye. No, 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 no.